¿Qué pasa manes? Yo soy Elomi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo La Liga Smart Bank Review Ya sabéis que esta serie habitualmente era semanal, pero como os expliqué con la nueva normalidad La tendremos cada 3-4 días, cada vez que hay una jornada, pum, ayer teníamos una, hoy empieza otra Así que vamos a revisar muy rápidamente lo acontecido en la jornada 32, creo que era Y a su vez, pues echar un ojo a lo que va a suceder en la 33 con la clasificación por medio Ya sabéis que me encanta que vosotros participéis en comentarios, que también si podéis dejáis un like, os suscribáis, compartáis el vídeo con vuestros colegas Y además tenéis contenido fresco de ayer, tenéis el pospartido del Deportivo Sporting, el directo resubido, íntegroentokivideo.com por si queréis verlo Y a su vez los mejores momentos del directo también subidos aquí en Youtube, o sea que de ayer del Deport tenéis vídeos directos, tenéis de todo por si queréis verlo Ahora vamos a revisar muy rápidamente marcadores Vamos rápidamente, empezamos con el Málaga-Huesca, 1-3, victoria del Huesca como visitante Destacamos aquí la expulsión de Lombán, que yo realmente no sé muy bien qué sucedió ahí Esa jugada es bastante salseante, quiero que vosotros en comentarios opinéis sobre ella, ¿vale? La falta es en un momento, el jugador cae en otro, roja directa y alegría al broto, mis cojones en moto En la brada-Tenerife, victoria de los locales 1-0, fue en la brada pues haciéndose fuerte en el Fernando Torres Elche 1-1, Extremadura 1 y además Extremadura con 10 jugadores, a mí me sorprende este empate, pensaba que Elche conseguiría la victoria Bueno, es un puntito que a Extremadura le permite pues, oye, intentar ahí seguir luchando por la permanencia Y al Elche, bueno, pues le frena un poquito en pues la idea de meterse en la zona alta Oviedo 0-Poncerradina 0, este fue uno de los partidos que reaccionamos también en Twitch Combinándolo con la jornada de FUT Champions, bueno, el Oviedo la libró gordísima, sacó un punto que para mí no hizo méritos para ellos No tiró ni siquiera puerta, pero bueno, la Poncerradina sigue bien, la Poncerradina, la verdad Racing 1-2, Racing acabó con 10, empezó adelantándose en el marcador, luego consiguió la remontada Y este partido, sintiéndolo mucho, creo que al Racing le mete ya directamente en segunda B Las Palmas 0, Girón a 0, un pase sin goles en Gran Canaria Real Zaragoza 1, Alcorcón 3, bueno, mira, este partido lo vi y la movida es que el Alcorcón marcó 3 goles de 3 pifias de Alevín del Zaragoza Y a su vez la expulsión de Cristian Álvarez que todavía no la entiendo Bueno, sorpresaza para mí, realmente es una sorpresa este resultado Y al Zaragoza, bueno, pues sigue segundo, sigue segundo, pero podía haber metido un punch y haber empatado, si no me equivoco, empatado o adelantado al Cádiz Bueno, luego lo revisamos en la clasificación, pero vamos, pinchacito de Zaragoza Mirandés 2, Numancia 1, ojo con el Mirandés, que si no me equivoco se engancha casi en la zona de playoff Y bueno, pues victoria local y además con 10 Deportivo de la Coluña 0, Sporting 0, bueno, pues empates sin goles en Reazor Ya sabéis, tenéis el pospartido por si queréis profundizar más en mi opinión Albacete 0, Almería 1, bueno, victoria bastante lógica de Almería Albacete sigue metido abajo en la pomada por el descenso Y Almería, bueno, pues intentando optar esos puestos de ascenso directo Y para cerrar, Cádiz 1, Rayo Vallecano 1, además el Rayo se quedó con 10 Y bueno, pues empate también, bueno, a ver, Cádiz va líder y todo lo que queráis Pero el Rayo tiene buen equipo, eh, tiene muy muy buen equipo Y se ve que llegan fuertes después del parón este del coronavirus Porque consiguieron la victoria en casa en los 45 minutos extra contra Albacete Y además, ahora pues arranca un empate en Cádiz, o sea que ni tan mal Voy a echarle un ojo rapidísimo a la clasificación, ¿vale? Para ver cómo está después de 32 partidos Exactamente, Racing 28 puntos, Extremadura 32, Albacete 35, Depor y Oviedo 36 Ahora mismo el Oviedo se salvaría por, bueno, la diferencia de goles Esta semana tenemos un Oviedo Depor, hay mucho ojo Lugo 37, Numancia y Málaga 38, 39, Las Palmas y Tenerife Ponferradina 41, Sporting y Fuenlabrada 42, Alcorcón y Rayo 44 Mirantes 45, Elche, tras ese micropinchazo en casa, por ese empate en casa Bueno, pues tiene 47 puntos ya en la zona de playoff 48, Girona y 53, Huesca con Almería 55, Zaragoza 57, Cádiz Cuidado porque ahora mismo Almería y Huesca junto con Zaragoza están ahí cerquita, cerquita de Cádiz Yo creo que esos cuatro están pegándose ahora mismo muy directamente por los dos puestos Ascenso directo, básicamente Y bueno, pues luego el playoff ya veis que hay, bueno, hay varios equipos asomando Porque el corte está en 47, está Mirantes 45, Rayo 44, Alcorcón 44 Y luego ya en 42 Fuenlabrada y Sporting Está complicado el playoff para el Sporting ahora mismo Pero bueno, vamos a seguir imaginando cosas chingonas Vamos con los partidos de esta semana Bueno, de esta semana no, de estos próximos 3 o 4 días Hoy mismo, hoy mismo, hoy mismo, hoy mismo empezamos ya fuerte Ponferradina, Elche, ojo, muy buen partido Elche 47, Ponferradina, ahora mismo 41 A ver, juegan en el estadio de la Ponferradina La verdad que Elche tiene una opción muy buena de empezar marcando punch si consigue la victoria Pero bueno, yo aquí voy a jugármela a un empate, eh Empate con el Ponferradina, Elche Tenerife-Málaga, duelo a Caraperro Tenerife 39, Málaga 38 Ambos en una distancia prudencial de puestos de descenso Pero sí que es cierto que el que consiga la victoria va a meter una buena empujada Para alejarse de abajo, despreocuparse Y el que pierda, cuidadín, que se puede meter en toda pomada Yo aquí me la voy a jugar, me la voy a jugar y voy a tirar de localía Tenerife, del triste de Baraja, como digo yo Lugo-Real-Zaragoza Bueno, Zaragoza viene de pinchar fuertísimo 55, Lugo Viene de ganar, de conseguir asomar la cabeza de los puestos de descenso Con 37, juegan en el ancho carro Gana Lugo Girona-Racing de Santander Bueno, Girona, lo tenemos quinto, 48, Racing Muy complicado, además van a Montilivi Así que voy a tirar de localía Girona Almería-Las Palmas Cuidadín con el partido, eh Almería, tercero, 53 Las Palmas, 39 puntos Hombre, a ver, Almería en casa Guti, pim pam, gana Almería Extremadura-Albacete Ojo, otro partido a caraperro absoluto Extremadura, 32 Albacete, 35 Lo mismo, si por ejemplo ahí consigue la victoria Albacete Yo creo que Extremadura también puede ir metiéndose ya en serios problemas Para salir de abajo Por lo contrario, si consigue la victoria Extremadura Pues Albacete se empatan a puntos Y ahí están los dos un poco a ver qué sigue sucediendo Voy a jugarme la victoria local Extremadura Real Oviedo Deportivo de la Coruña Si hablamos de partidos a caraperro Tenemos que concentrarnos en este El Oviedo que tiene lo que viene siendo 36 El Depor que viene teniendo también 36 En la ida ganó el Depor Si el Depor vuelve a ganar Tendría los tres puntos por encima Más el gol a verás Si el Oviedo logra ganar Bueno, pues habría que ver cómo queda el gol a verás Individual en diferencia de goles Pero metería abajo al Deportivo A ver, es un partidazo Partidazo de la zona baja Pero partidazo Seguramente me marque una reacción a este encuentro Puede ser algo bastante interesante Vamos a ver ¿Qué decimos aquí? Lógicamente que gana el Deportivo de la Coruña Es lo que hay, es lo que hay Rayo Vallecano Fuenlabrada Tenemos al Rayito 44 Fuenlabrada 42 Otro partido muy igualado Muy parejo Pero sinceramente creo que el Rayo va muy bien Va con una dinámica bastante positiva Vamos a tirar a Rayo Vallecano Huesca-Mirandés Cuídate Huesca Cuarto 53 Mirandés Asomando playoff 45 A ver, Huesca tiene muy buen equipo Juega en casa Seguimos con localidad Huesca Numancia-Cádiz Buen partido también Tenemos a Cádiz líder 57 Tenemos a Numancia Ahora mismo con 38 Racha hiper negativa Es cierto que juegan de local Pero seguimos apostando por Cádiz Y para cerrar Alcorcón Sporting de Gijón Alcorcón 44 Sporting de Gijón 42 Alcorcón viene de ganar a Zaragoza Si que es cierto que fue un partido 100% random Porque los 3 goles son pifias absolutas De la zaga del Zaragoza Pero bueno Yo aquí tengo que decir que gana el Sporting Aunque veo que la confianza ahora mismo Es bastante, bastante, bastante baja Así que bueno, venga Si, victoria del Sporting Y a ver que pasa También lo reaccionaremos en directo 100% garantizado Dentro de 3 días por la noche 10 menos cuarto Aquí de Chile En el salón Con el mariscal Bueno, bien, bien, bien Así que nada gente Hasta aquí la liga Smartband Review Espero que os haya gustado Ya podéis vosotros jugaros La bajo en caja de comentarios También podéis añadir información Sobre lo que queráis Y bueno, pues nada Que seguidme también en Instagram En Twitch Muy importante por los directos Por lo reaccionando Por toda la pesca Y bueno, pues que esto Esto sigue La rueda no para, eh La rueda Pin, 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 pin Carburando papasote ¡Gracias! 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 ¡Gracias!